De nuevo las Tectulias Cofrades, esta vez en la Antigua, un sitio que siempre lo recibe de categoría, aquí en la Plaza de la Libertad, y hoy con un amigo, un cofrade, como es Pablo Cotto, que se une a esta lista de cofrades, de hermanos mayores, de capataces, a las Tectulias de Cádiz Directo. ¿Algo, qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Muy tranquilo y muy bien, perfecto. A días ya del Domingo del Ramos y... Y además esperamos una buena Semana Santa en cuanto a tiempo, esperemos que este año pueda ser un año completo y ya se complete. La IMA se fue, el año completo, también. El año pasado no, hubo algún día así extraño y raro, pero completo, completo y ojalá acompañara, que no hubiese viento y tuviéramos noches de palio, como digo yo, de palio encendido. Qué maravilla, la calle Estrechita, una buena marcha, ese palio encendido, para los cofrades es maravilloso. Está clarísimo. Vamos a hablar un poquito todo y la primera pregunta, blanco y en botellas. El pregón, ¿qué te pareció? El pregón, hombre, la verdad es que la pregonera sabe muchísimo de Semana Santa, es muy buena escritora y aparte pues el pregón estuvo magnífico. Quizás yo que no soy amigo de ningún tipo de pregón, lo único que sí diría que fue un poco largo. Yo pienso que el pregón ya con hora y cuarto, hora y media, aunque sea el pregón de Semana Santa, ya está más que servido. Pero por lo demás, precioso. Yo creo que es muy bien, muy bien, muy bien. Estábamos hablando antes un poquito fuera de cámara, que ha pasado completamente la cuaresma y se está hablando más de otras cosas a nivel personal, de asodaciones, tal, en fin, todo un poco. Pero no se ha hablado realmente, no se ha disfrutado a lo mejor tanto lo que es la cuaresma, ¿no? Y ya a días del Domingo de Ramos, ¿no? Ya, además, ya yo creo que en años anteriores he dicho que poco a poco se está disfrutando menos de la cuaresma. Es decir, el tema de los altares de culto, que yo creo que se está olvidando un poco como todo, ¿no? El altar de culto. Hombre, yo estoy, pues, de alguna manera agasajando y adorando al rey de reyes, ¿no? Entonces, de ahí que los altares de culto tengan que ser magníficos y grandiosos, ¿no? No es un derroche de dinero y de que se vean y tal. Es que simplemente es que es así, ¿no? Debe ser así. Hoy en día hay, aunque poco a poco algunas cofradías intentan recuperar, algunas no lo han perdido nunca, Veracruz, pues, Servitas, etc., etc., que no han perdido nunca ese sentido de la grandiosidad en cuanto a los montajes y se está recuperando un poco, pero sí que es verdad que lo que se hace en muchísimas ocasiones es bajar al Cristo en un momento determinado del altar, le pone dos arrores en los lados y dice, ya estoy de culto. Y dice, bueno, usted, eso no es efectivamente lo que se tendría que hacer. Es decir, también decimos mucho que hace falta formación, formación cofrade, porque se supone que la formación católica ya la tenemos, porque somos católicos antes de cofrade, y hace falta formación cofrade, ¿no? El que se sepa el sentido de las cosas y por qué se hacen las cosas de una manera determinada. Creo que poco a poco se vuelve a recuperar, pero ha habido una bajada y ya llevamos años, como te decía, perdiendo un poco el sentido de la cuaresma y encima, bueno, pues este año todo lo ha ocupado un comentario simple y llanamente y yo creo que se ha despreocupado un poco la gente de ir a los cultos, a los altares y a verlos y a disfrutar. Entonces, prácticamente, Blanco y Botella hemos dado más importancia de una cosa que no tenía que tener, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, yo creo que no, ya se comentó en la última tertulia en la cual estuvimos en expiración allí en Victoria, en los hermanos cargadores de Victoria, y comentábamos que efectivamente, pues yo creo que se le ha dado más sentido del que en sí tenía. Y se le intenta dar mucho más sentido y que me disculpe la prensa, pero sobre todo por parte de la prensa, ¿no? Donde tengo, yo considero que muchos amigos y se le está dando una importancia, pues, tremenda y nos estamos arriesgando a calentar el ambiente. En una cosa que no tendría que ser así. Y claro, esto lo hemos, tú lo has dicho, Paco, lo hablábamos aquel día, ¿no? Y tal, ¿no? Pero puede ser que nosotros, la prensa, hemos sido un poquito culpables, ¿vale? De sacar algo a la luz, que bueno, culpable entre pomillas, ¿vale? Porque nosotros no hemos hecho nada, solamente informar, ¿no? Pero sí es cierto que a veces, pues, se vende un poquito más, se trabaja un poquito más en noticias como tal, ¿no? Pero, ¿esto ha podido calentar un poco la Semana Santa, Paco? Pero el problema es que la caliente para mal, en vez de para bien, ¿no? Ese es el problema que ahora todo el mundo va a estar pendiente, precisamente porque un comentario que ha durado, pues, los 40 días en sí mismo, de que dura la cuarema, poco más, poco menos tiempo que esos días. Y, bueno, el problema es que la gente va a estar muy pendiente de lo que se vaya a hacer durante la Semana Santa por parte de los cargadores, ¿no? Y, bueno, y parece, ya sabemos que los cargadores nunca han sido bien tratados dentro de la escofradía. Ha sido un tema residual, ni cuando eran profesionales, ni ahora que son esas cuadrillas semiprofesionales y algunas de hermanos. Y nunca han sido tratados, pues, como gente integrante del propio cortejo, ¿no? Parece que son un tema residual y, bueno, y estamos calentando el ambiente en contra de los cargadores, ¿no? Y yo creo que eso había que apagarlo un poco. Lo mismo, igualmente, que la prensa lo ha calentado, debería de enfriarlo un poco. En este caso, los mentideros cofrades ha hablado mucho, tanto de cada directo, ¿vale?, de las textulias, todo esto, bien. Igual como los mentideros se habla que Benito, textuliano de esta textulia, pues, se pide hasta el martillo, ¿no?, por decir algo, a lo mejor, de su opinión personal, claro, como lo dice cualquier cofrade más en una barra urbana, en una asociación o algo, pero él lo dice, y tú lo conoces bastante bien Benito, no se corta, ¿no?, y lo dice en un medio de comunicación. Ve que hay un poquito de dictadura, un poquito de, claro, intentar, oye, no hables tanto, que esto puede ser malo, o no hay libro de expresión, ¿no?, en el mundo cofrade, ¿no? Volvemos también a comentarios que yo incluso he hecho, porque muchas veces, pues, me repito, ¿no?, estamos utilizando y mezclando conceptos que no tienen nada que ver, es decir, conceptos de soberanía, que hablábamos incluso la otra vez, un concepto que dentro de la Iglesia, pues, volvemos a decir lo mismo, civilmente la soberanía en la Iglesia la tiene el Estado Vaticano, porque es un Estado y que la transmite, pues, a todos sus órganos, y luego lo que es el tema de la soberanía espiritual, pues, la tiene Dios, no la tienen las cofradías, porque no hay ni un solo artículo en el Código Canónico que diga y que hable de la soberanía de las cofradías, eso es algo que decimos, ¿no?, igual cuando hablamos de imputados o de acusados y tal, y se lanza así, punto, y se acabó, y el concepto yo creo que está mal utilizado. Bueno, es verdad, hombre, que las cofradías tienen que regularse ellas mismas de alguna manera, tienen sus estatutos, tienen su reglamento de régimen interno que permite el reglamento base del mandalaje y cofradías, sobre todo la diocesis de Cádiz, y que deben de regularse, y, bueno, y hay una serie de conceptos por los cuales se puede sancionar a alguien. ¿Que Benito Jodar o Domingo Correa son personas consecuentes? Bueno, pues, eso no, son consecuencias con sus ideas, y eso no se lo puede quitar nadie. ¿Que saben a lo que se pueden arriesgar? Pues, también saben a lo que se pueden arriesgar. También tienen vehículos de, de alguna manera, pues, de defenderse dentro de su propia cofradía. No creo que yo, personalmente, pero, bueno, tampoco, cuando tú tienes cierto cariño y arraigo con una persona, tampoco puedes defender el tema, pero yo no creo que estén ofendiendo a su manera. A veces yo se lo digo a Benito directamente, que son muy básicos en sus respuestas, pero lo que nadie puede negar es que son cofrades, que son católicos, que hacen una labor muy grande, sobre todo con el tema de los niños bielorrusos, de tema de caridad dentro de su propia cofradía. Y, bueno, eso hay que meterlo en una balanza, ¿no? Yo creo que la cofradía, pues, lo verá y lo investigará. ¿Dictaduras? Pues, en las cofradías fueron las primeras asociaciones de, yo creo, de España, donde existe la democracia directa. Es decir, la elección sea en listas cerradas o en listas abiertas, pero siempre ha habido, pues, una libertad de opinión, libertad de expresión y, sobre todo, pues, ha habido ese momento en el cual los cabildos de elecciones han sido totalmente libres, incluso en la propia dictadura, ¿no? Es decir, que podían influir más o menos, pero eran las principales asociaciones y está demostrado que en democracia, donde se refugiaban los partidos de izquierda que estaban perseguidos, era, precisamente, en las iglesias y en las cofradías, ¿no? Es decir, muchos cofrades han salido de ahí, el movimiento asociativo, perdón, de sindical, con acción católica, pues, salía de... han salido de las propias iglesias, con lo cual, yo no creo que exista dictadura en las cofradías, por mucho que quieran ver. Que existe jerarquía, esto es un mundo jerárquico, igual que son los partidos políticos, y nadie se le ocurre decir que un partido político en España es un partido dictatorial, y usted es jerárquico, existe una jerarquía, pues, en la iglesia es exactamente igual, existe una jerarquía que hay que respetar, y usted está aquí, y si no, pues, se va usted y se mete en otro tipo de religiones, ¿no? Pero, bueno, usted sabe que tiene que respetar lo que hay aquí, sí, está usted de acuerdo. Bien, bien. Domingo de Ramos, Paco, ¿qué es? Un poquito, ¿más para Puerta Tierra despojado y luego tiene la borriquita, o tradicional, viendo la borriquita en esa ramena? Con la familia, con todo. Gracias a Dios hay público para todo. Sí. Es decir, hay mucha gente, y es lógico que acompaña el despojado en Puerta Tierra, porque, bueno, viene muy lejos, y antes, pues, como todo salía de aquí, pues, todas las personas que habitan en Puerta Tierra, es lógico que viniesen a ver la borriquita. Hoy se reparte el tema un poco más. Pero sí que es verdad que, sobre todo, por la mañana, la gente va a ver borriquita. Es decir, el domingo de Ramos por la mañana, la tradición dice de ir a ver a Jesús de la Paz en su iglesia, ¿no? Es decir, que allí sí puede ver a mucha gente por la mañana, sobre todo. Pero el tema de acompañar, de acompañar fuera, yo creo que ya un poco la gente de Puerta Tierra sube para arriba, aunque luego baje, pero ya acompaña más al despojado, y eso está muy bien. Es decir, ojalá existiesen más cofradías en Puerta Tierra. Bueno, mira, a ver el cautivo, ¿por qué no? Le deseamos lo mejor al cautivo, si se crea. Y por qué no puede estar la madrugada, que estuvimos hablando también de la victoria, que, bueno, y puede enriquecer un poco más la madrugada, que ya nuestros hermanos del Perdón decidieron no mover la fecha de... Perdón, el horario establecido de las tres mañanas. ¿Eres más demanda de día o de noche, Paco? Porque antes ha dicho tú una pista que, oye, que no haya viento para disfrutar de un palio completamente la candelería encendida, los candelabros de cola, ¿no? Eso también gusta mucho. Hombre, yo no soy un partidario de madrugadas todos los días. Bueno, muchos no hay incas. No, no, por eso digo que tampoco yo soy un partidario de estar hasta las tantas. Pero sí que es verdad que cuando más luce una cofradía, porque una cofradía es un conjunto de muchísimas cosas, ¿no? Y la estética que lleva un paso cuando está encendido, pues la verdad es que, como lo hace por la noche, no lo hace por la mañana. Es decir, no luce el cortejo con los cirios encendidos, o luce la candelería de un paso de palio, ni luce incluso los candelabros de un paso de misterio, ¿no? Y un crucificado, o los achones que pueda llevarme buena muerte, pues sería impensable de hacerlo por la mañana, porque no disfrutas de la estética, que forma parte también de la Semana Santa, como es un gran componente. Es decir, que yo creo que debe de ser así, vamos, que sea noche entrada, pero no tampoco una cosa tardísima. Es cierto que últimamente nuestras hermandades se están recogiendo tempranito. En el momento de Ramos creo que humildad está a la una, ¿no? Sí, sí, eso es. Y Paco, ¿es más de música de palio de banda o le gusta mucho el tema con el de tambores? ¿Te gusta Cofrade? Yo por circunstancias siempre he sido mucho más de banda. Es decir, yo de banda de música quiero decir, porque también he tenido que ir a buscar bandas de música, cuando pues hoy hay grandes expertos en temas de música o que se llamen expertos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, yo con mi gente de Victoria y eso he ido a la roda de Andalucía a escuchar bandas de música y nos han dicho, mira, pues esta banda puede estar bien o esta banda a Estepa o a dos mil sitios a escuchar bandas de música. Entonces, yo conozco mucho más el tema por lógica de la música de las bandas y, bueno, lo que pasa es que marchas en cuanto a Dorre o a... ¿Agrupación musical? Sí, agrupaciones musicales y conetas y tambores y tal. Y hay, además, yo creo que muchísimas más marchas, es decir, ya yo creo que no quedan ni nombres, ¿no? Es decir, cuando hay que ponerle, hay que inventarse un nombre porque no quedan ni nombres ya por ponerle a las marchas que acompañan a los pasos de misterios, crucificados, etcétera, etcétera. ¿Piensa que la juventud hoy en día está mejor preparada que en tu ciclo, en tu época? Cofrademente y musicalmente, hablando de la música, ¿no? Es mucho más fácil ahora que antes. ¿Con un tema de internet? Claro. Antes, pues, resulta que nos trabajábamos mucho más el tema. Yo recuerdo de pequeño, que yo empecé en esto desde muy pequeño con... Pues, nos reuníamos en el coro de San Lorenzo, porque, bueno, yo empecé en Las Penas, soy hermano de Las Penas desde que tengo cuatro años y nos reuníamos arriba, pues, la gente de Servitas, que entonces estaba allí con Pepe Millán, con Pepe Álvarez, que es el mejor mayordomo que hay y que habrá en la historia de Cádiz. Eso no lo pone nadie en duda. Lo que pasa es que es imposible, te lo puedo asegurar, que es imposible llevarlo a un programa de radio ni televisión. Lo he intentado de todas maneras cuando estaba en los medios y no es una manera, pero sigue siendo el mejor mayordomo que puede asistir en Cádiz. Y nos reuníamos, como te digo, allí, Juan Manuel Acedo, Paco Moscoso, y nos reuníamos allí en... Él eso ya era un niño entonces, y a partir de ahí, pues, aprendíamos lo que uno sabía, aprendía del otro, y el que lo sabía decía del otro, y si no, pues, José Luis, el del Bar Andalucía, era el que nos llevaba a todos los sitios, y si alguien tenía un libro, estaba ya desgastado porque no lo íbamos cambiando de mano. Hoy en día es muy fácil. ¿Cuántos reportas hacía José Luis cuando hacía su cámara? Uf, eso... Yo creo que también lo he conocido bastante, mi padre es mucha amistad, y he tenido la suerte, el privilegio de ver el Beta, y luego VHS... Yo sé dónde están esas cintas y quién las tiene, las he tenido en mis manos, pero son casi imposibles de recuperar. De aquí le mandamos un saludo a Ernesto, al hermano, que todavía está ahí atendiendo a su negocio. Y ya digo que entonces era mucho más difícil, quizás se hacía, al aprender las cosas de manera más difícil, se te quedan mucho más clavadas. Hoy en día es muy fácil aprender, que me disculpen los niños, como digo yo, muchas veces no voy a nombrar ninguna revista, pero hay veces que te pones a discutir al que ha visto seis revistas de un muy famoso de Cádiz, y ha visto dos vídeos en YouTube y se piensan que lo conocen todos, ¿no? Y o el tema del costal y esas cosas, pues bueno, Pepe Trigo, Silberio Sotomayor... Y pues nos íbamos a Sevilla a cargar los panaderos cuando en Cádiz no se podía decir, y nosotros mismos decíamos Jorge, el de Santa Cena, y decíamos, no vaya a decir en Cádiz que yo... Y decía, hombre, ¿y yo qué? ¿Cómo lo voy a decir? Si lo hice tú, van a saber que lo hago yo y lo dejamos de hacer hace muchos años, ¿no? Y hoy, pues todo el día, todo el mundo se piensa que son los descubridores de la Semana Santa de, no sé, de otros lados, ¿no? De Sevilla, de Jerez y... Creo que hay muchos entendidos últimamente en ese aspecto, pero ya hay muchos... Sí, pero yo creo que en todos los aspectos, lo mismo pasa en Cádiz en el carnaval, ¿no? Yo he nacido justo en la puerta de al lado de donde nos encontramos, mi madre, mi madre, vamos, desde mi tata y la abuela tenía un puesto de despojo en el mercado, y yo me he criado, yo he estudiado en el mostrador del puesto de mi madre, y bueno, pues yo iba a ver el coro del Kini ensayaba, porque entonces no existían las palancas para ponerle tiempo a las neveras, había que apagarla una hora y bajaba con mi madre y todo eso, y iba a escuchar el coro del Kini, y luego pues McCarthy me traía las entradas y no había colas para ir a la final, ni historia, ni no sé qué, y hoy en día hay entendidos puestos los que tú quieras y más, ¿no? Una de las preguntas obligatorias, ¿veremos a Paco Corto vinculado otra vez de yerno en nuestras hermandades de cofradía, o ya viendo el toro desde la barrera, ¿no? Yo espero que no, yo creo que hay que dejarle paso precisamente a la gente que viene detrás. Yo, anoche... ¿Entonces ha terminado su ciclo, o fraude? No, ¿no? Yo, lo que sí tengo, he tenido siempre un defecto en mi vida, no en este aspecto, sino en todos los aspectos de mi vida, que yo nunca sé decir que no, es decir, es algo que a mí me causa a mí mismo daño, que después digo, bueno, ¿yo qué hago aquí si no tengo, yo qué sé, no tenía ganas de lo que fuera y tal? Yo nunca digo a nada que no, pero, hombre, lo lógico y normal, yo creo que yo tengo ya, el mes que viene cumplo 53 años, yo empecé siendo capataz con 17 años y, bueno, debe de dar un paso, yo creo que además estuve en una época muy buena, donde evolucionaron el tema de los palios. Pero hay muchas cosas que hacer, dices tú, ¿hay muchos entendidos? Y dices, sí, hay entendidos, pero lo que están haciendo es copiar, es decir, lo que hacía Silberio Sotomayor, Ramón Velázquez, Paco Cotto y dos más, lo que están haciendo es copiar y no hay más evolución. En los palios quizás se ha llegado ya a un cierto nivel donde yo creo que ya a partir de ahí era muy difícil seguir para adelante. Pero en los pasos de misterio tiene un desarrollo todavía que el que quiera meterse puede hacerlo. Si yo tuviera 20 años, este era en los pasos de misterio y dice, o en un paso de crucificado. Muchas veces con Carlos Alarcón hemos hablado los dos y decimos, bueno, ¿por qué tienen que andar los crucificados para adelante? ¿Por qué nadie experimenta? Si en aquella época con los palios se experimentó, porque lo que se hizo fue experimentar. Y la gente parece que está muchas veces un poco cerrada. No, 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 los pasos de crucificado tienen que andar para adelante. Y dice, bueno, a lo mejor se hace cualquier historia y da la casualidad que, bueno, que gusta y que puede resultar bien. Todo se ensaya, ¿no? Como se ensayaba antes, que se ensayaban los pasos determinados que tenías que dar y cómo tenías que darlo y cómo tenías que hacerlo. Y, bueno, yo creo que se ha quedado un poco mucho en ese aspecto de estancado. Aquí ahora es a ver si yo lo hago mejor en un palio que los anteriores, pero ya está, ¿no? Pero no aportan. Es decir, yo no veo a nadie tampoco que esté ahora mismo aportando. Hay buenos capataces, pero no están aportando como en aquella época que, además, fue una época muy mala. Anoche lo hablábamos en la mesa redonda que tuvimos anoche, que está Pedro Ramos, que cumple este mes que viene 87 años, que es una institución, que es el último capataz antiguo que queda, que ha conocido a Serafín, a Raimundo, los grandes capataces de Cádiz. Porque, bueno, aquí conocemos lo que conocemos por nuestros padres en un momento determinado, ¿no? Que son, pues, el Rubio del Aceite, Manolo Pájaro, o algunos hemos convivido con ellos. Sí. Y porque, bueno, yo sacaba ya Victoria y al Rubio del Aceite sacaba Dolores detrás de nosotros. Pero, pues, Serafín yo no lo he conocido, no he conocido a Raimundo, y, bueno, todo el mundo te dirá que eran grandes capataces, ¿no? Yo he tenido suerte de conocer al Rubio del Aceite. La verdad que era un hombre que... Sí, sí, imponía, además, muchísimo. Imponía, imponía, es cierto. Yo recuerdo que a mí me decía por la calle, y a Ramón, de, quítate el gatito, muchacho, que te quiero ver la cara, ¿no? Y tú, con 17 años, pues, te asustaba, ¿no? Te asustaba. Manolo Pájaro siempre fue un caballero de la carga y, al revés, yo, o de Pedro Ramos, yo, no sé. Pedro Ramos dirige los pasos desde muy lejos y, pues, yo también. ¿Ustedes pájaros hijos ahora? De la vieja escuela, delante, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene su forma y su estilo. Yo he, no sé, yo he procurado, he aprendido mucho de Ramón, con Ramón, he aprendido mucho, y he aprendido de capataces antiguos, donde, porque a mí nunca me ha traído el hecho, yo, es verdad que nunca me he puesto una túnica de penitente, porque no es algo que no me ha traído, ¿no? Pero a mí la carga desde pequeñito me... Hablando de túnica de penitente, ¿se cuida a los hermanos de fila? ¿O nos acordamos las hermandades de los hermanos de fila cuando llega el día? ¿O cuando se aproxima ya el día de la salida? ¿Me pasa que tal? A limpiar y te ponían a limpiar plata y punto, y se acabó. Tú, la gente hoy va a una hermandad y dice a limpiar plata y dice, mira, limpia tú y después limpiaré. Entonces, tampoco se está buscando un camino alternativo que atraiga a esas personas al mundo. Si no te conocen en cualquier sitio, en cualquier tipo asociativo, si a ti no te conocen por tu nombre, tú te sientes desplazado, no estás. Porque hay un boom en cuanto a la carga, en cuanto a las bandas de música e incluso a los acólitos, porque son grupos que se conocen entre ellos, y entonces, bueno, pues es lógico. Pero el hermano de fila no, es como tú dices, el hermano de fila es uno más. Y hay que buscar un camino alternativo para el hermano de fila, que le haga atractivo el hecho de ir a la hermandad el otro día. No solamente los días de la salida, también los cultos internos que son los más importantes, claro. Claro, de todas maneras, cada ciudad tiene su forma, su manera, porque también Martín Gómez nos explicaba, y es verdad que ahora es cuando se está empezando a ver la carga en Jerez, pero en Jerez verdaderamente el tema de la carga ha sido un tema que nos atraía, ¿no? La gente prefería ir de túnica, por ejemplo, o bueno, si te vas a Sevilla y te ves una procesión de Bela Macarena o tal, con 3.000 o 4.000 penitentes allí, pues dices tú, bueno. Pero bueno, son también en sitios muy significados en un momento determinado. En Cádiz no es algo que atraiga mucho, pero hay que buscar una forma alternativa de que la gente llegue a la iglesia, que no llegue solamente por el medio de la carga, por medio de ser un grupo de acólitos, o por medio de las bandas que son, como digo, los grandes grupos asociacionistas que existen ahora. Paco, que encantado de tenerte aquí, que hay directo, que sé que es tu casa y tú lo sabes. Yo aquí sabes que me encuentro muy bien. Espero verte otra vez por aquí conmigo. Y hablemos un poquito más y hacemos un balance también de nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa Gaditana. Y que ya muchos de los cofrades tienen su túnica ya planchada, su control de salida, su papeleta, como queramos llamarlo, ahí en el vocabulario, cofrade, cada uno que lo diga como quiera. Ahí no me voy a meter yo, ¿vale? Cada uno que dice sesión, no soy de tramo, ahí cada uno que diga lo que quiera. Sinceramente, ahí no me voy a meter yo. Pero, ¿tú ahí tienes tu...? No, hombre, quiere decir que el tema de la cultura cofrade, pues también incluye el tema del lenguaje. Es decir, que cada forma, incluso llevando los pasos, pues cada ciudad, cada pueblo tiene su forma de llamar a los cargadores o de hablar con ellos o lo que sea. Y determinado, anoche hablaba Pedro Ramos del tema de los martillos. Pedro Ramos siempre ha dado, simplemente daba los tres avisos y daba a levantar y punto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora hoy en día se dan tres martillos que parecen las campanas del reloj de mi casa. Y luego el primer aviso y luego el no sé qué y tal y se están perdiendo. Se pierden tradiciones y el lenguaje, pues es uno de ellos porque se va a perder. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de tener que cambiar de lenguaje? Y aquí, control de salida ha sido toda la vida y ahora papeleta de sitio y dice, ¿por qué? A razón de que, si tiene alguna razón, pues tú dices, bueno, muy bien, pero si no es razón. Yo sigo todavía comentando lo de control, ¿eh? Sí, sí, no, es algo que yo he escuchado toda la vida. Es decir, que, no sé, yo con todo mi respeto, dice Jesús de la Paz. Muy bien, si está en su título y yo quiero muchísimo a los hermanos de Jesús de la Paz. Pero dice, ¿pero será borriquita? Pues siempre. Como en Málaga, la pollinica, en la borriquita. Sí, 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 pero quiere decir que tú seguirás diciendo lo mismo. Y eso es muy difícil, seguimos diciendo en Cádiz Plaza de Toros y la Plaza de Toros, hay mucha gente ni la ha conocido, vamos a decir que... Está así, está claro. Paco, pues ya estamos a las vísperas, ya están las túnicas pranchadas, el control de salida, la mesita de noche ha preparado y que disfrutemos de una semana mayor gaditana grande. Y como ha dicho Paco anteriormente, creo que va a respetar el tiempo. Gracias a Dios, vamos a disfrutar de nuestras hermanas de Cofradía en este marco repetible como la ciudad de Cádiz. Y a todo esto, que ese viento, da igual que sea poniente o levante, que se quede en calma y que disfrutemos de una vuelta aquí en la condición, oliendo a incienso, una buena marcha. Y la carnería completamente encendida. Yo creo que eso ya, para el Cofrade en sí, es magnífico. Y disfrutar de esos momentos Cofrade que luego se quedan en nuestra mente durante todo el año. Y también yo animo aquí a cada uno que conozca la Semana Santa de otros sitios, pero que lo conozca por sí mismo, que no por lo que le digan, ni porque hoy en día vaya el típico con un móvil y diga la Macarena entrando en campana. Y dice, desde hace 500 años no ha hecho falta que tú llegues para enseñármelo con el móvil porque yo he ido ya 2.000 veces. Pues que cada uno vaya en un momento determinado. Que parece que, como decíamos antes, que hay gente que ha descubierto o que vamos a descubrir la Semana Santa a través de algún tipo de persona. Yo voy a contar una cosa personal, en este caso, mi padre siempre me decía hoy vámonos a Jerez, hoy nos vamos a Córdoba, hoy nos vamos a Domingo de Ramos. Me decía, vamos a ser ya como un pibe, ¿no? Bueno, todavía me siento pibe, ¿eh? Pero he conocido al Domingo de Ramos, por ejemplo, en Córdoba, en Málaga, he estado en San Lucas de Barrameda, en una madrugada, porque mi padre siempre me decía, para opinar hay que ver. Que luego te guste o no te guste, pero hay que ir, hay que mirar diferentes culturas y todo eso. Y eso también, donde yo echa los dientes en mi hermandad, pues es una cosa que hay que disfrutar de otros sitios, como tú has dicho, Paco, para poder hablar con propiedad. Y que cada sitio y cada lugar tiene su cultura y su cosa. Y los mismos problemas que aquí, te los puedo asegurar. Pero que cada uno lo vea, que efectivamente vea esos problemas que existen en los sitios y que vea que exactamente se reproducen aquí, que no hace falta que alguien diga. En tal sitio todo es idílico, magnífico. Dice, no, mire usted, no, tiene los mismos problemas o parecidos problemas que los que tienen las cofradías exactamente aquí. Bueno Paco, sin más, que te deseo una buena semana mayor, que disfrute contigo y la familia. Y nada, que ya sabe que aquí tiene las puertas abiertas en cada directo. Yo os lo agradezco y yo lo sé. Y de aquí también un abrazo a Jesús, que no está aquí ahora mismo, que gran amigo mío desde pequeñito y su familia exactamente igual. Pues ahí queda, se saluda a Jesús. Y sin más, que disfruten de la semana mayor, de nuestra Semana Santa. Y dando las gracias también a este lugar, aquí, a la antigua, aquí en la plaza, que no ha abierto las puertas de categoría aquí en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!